Continuamos, casi 4 mil jóvenes pertenecen a pandillas en toda Guatemala, hombres y mujeres que se dedican al robo, extorsiones y asesinatos. Los grupos rivales se enfrentan entre sí para apoderarse de territorio y en las cárceles se encuentran detenidos más de 2 mil pandilleros que ordenan las matanzas. Estos son los rostros de los líderes del barrio 18 y Mara Salvatrucha, fotografías que según investigadores de las fuerzas del orden son los hombres que ordenan los ataques armados y planifican las extorsiones desde la prisión. En Ciudad Capital operan 50 clicas que realizan sus fechorías. Desde las cárceles generan las llamadas a pilotos y ayudantes para que depositen en cuentas bancarias. Las pandillas están divididas en grupos y por zonas. Este cuadro describe los nombres de las clicas. Las investigaciones de las fuerzas de seguridad también destacan que algunos de los pandilleros detenidos y los que se encuentran generando el terror son centroamericanos. Los datos de los cuerpos de socorro reflejan que la mayoría de hechos armados que han cobrado la vida de guatemaltecos se ha incrementado en los últimos tres meses. Cada día se reportan hasta 10 fallecidos por violencia en todo el país. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Héctor Xutuc, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardillo. Y tres hombres y una mujer fueron detenidos en la zona 8 con armas de fuego. Tenían previsto asesinar al trabajador de una tienda. Los capturados, según el registro de la Policía Nacional Civil, han ingresado varias veces a las prisiones. La policía afirmó que los detenidos se dedican a extorsionar y robar dinero y celulares a pilotos de vehículos particulares. Los investigadores afirmaron que los detenidos han realizado los asaltos en las zonas 1, 11 y 18 y en el área del Trebo. Las fuerzas de seguridad localizaron armas, un vehículo y una motocicleta con la que los detenidos realizan los ataques en contra de los pilotos de buses. La policía está buscando a un detenido que se fugó anoche del centro hospitalario de Amatitlán. Por este hecho, tres agentes fueron consignados al ser los encargados de la custodia de ese detenido. El reo escapó por la puerta principal del hospital y un taxi con otros dos hombres lo esperaban para fugarse. Fue identificado como Edgar Fernando Lima García. El 16 de septiembre fue herido luego de que asaltara un bus en el Trebo. Bueno y terminamos con la semana hábil con información importante sobre el clima en el país durante las próximas horas. John Deere. En cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches, qué gusto poder informar a ustedes las condiciones del clima para este fin de semana en el territorio nacional. Vamos a tener ingreso de humedad desde el Océano Pacífico, la tendencia de lluvia de la costa sur hacia el centro del país. También tenemos pues fuerte movimiento en los océanos, ninguno que represente peligro para nuestro país. Condiciones generales del clima, vamos a tener un día sábado con importantes lapsos de sol en todo el territorio nacional. Aunque es el final de la tarde y comienzo de la noche pues tendríamos presencia de lluvia en todos los departamentos. Las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental podríamos esperar una temperatura al mediodía entre los 23 a los 26 grados centígrados, bastante fresco durante la noche en Quetzaltenango con temperatura entre los 10 o los 11 grados centígrados y en Totonicapán entre los 9 o los 10 grados. Vamos a conocer ahora las temperaturas de la costa sur mínima de 23, máxima que podría alcanzar los 33 grados, Chiquimula y Zacapa subirán a los 34 y El Progreso y Jalapa a los 31. Vamos ahora hasta la costa de Jutiapa, temperatura que podría mantenerse entre los 23 a los 34 grados centígrados, al igual que el departamento de Petén, máxima de 23 para el departamento de Quiché, 28 en Las Verapaces y 32 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para este fin de semana en Ciudad de Guatemala, el día sábado y el día domingo, cielos especialmente nublados con tendencia a lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche. Esto es todo en el informe del clima, que tenga usted, muy buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Nueva pausa comercial, quédense con nosotros. Es enterrado el expresidente de Israel, Shimon Pérez. Detalles al volver.